El día de hoy la familia Sarmiento está completa y me refiero a Rafa Sarmiento, a Iker Sarmiento y a Iñaki. Los pies, abajo, abajo los pies. Es el caso que se hace. Los pies. Oye, me da mucho gusto que venga la familia completa. Estuvieron acá dos meses, promedio. Mes y medio, mes y medio ellos, un mes yo. Y no nos veíamos desde hace un año. Pues sí, desde hace un año. Hace un año estuvimos aquí. Bájalos pies, bájalos pies. Hace un año y regresan y tú hiciste un programa de televisión muy interesante. Sí. Tengo entendido. Ya está al aire, por cierto. Ya está al aire. El pasado mes de junio estuvimos grabando, estrenó la semana pasada. ¿Cómo se llama? Se llama All Star Driving School en México. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es una especie como de academia de conducción. De manejo. De manejo de autos. Para ver todos los vicios que tienes. Yo acabo de sacar mi carnet en España. ¿Y el carnet de conducir? El carnet de conducir que cuesta mil euros. ¡No! Y espera, tuve que pasar tres exámenes. ¡No! Sí, es un rollo. Tan fácil de seguir. Tan fácil de seguir. Y te la dan. Y aún así, con todo en mis exámenes y todo, me vi que estaba lleno de vicios. Pues sí. Mi coach fue... Mario Domínguez. Mario Domínguez, el piloto. Y este... Me divertí muchísimo. Y estaba, bueno, en Discovery los martes a las 10.40 de la noche. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y el objetivo es como que seamos mejores conductores? El objetivo, exactamente. Es un poco de despertar la conciencia cívica. Creo que es mucho de lo que nos hace falta. Oye, muy necesaria. Muy necesaria. De eso se trata, justamente. De eso se trata, justamente. ¡Qué padre! Y queríamos traer a los chamaquillos, ¿no? Para compartir, porque, bueno, obviamente, ¿se la pasan muy bien aquí en México, sí o no? Sí, sí nos la pasamos muy bien. Que es lo que más extrañas. Pero quiero que vean el tamaño de Iker. Así. Me voy a parar para que vean el tamaño de... Vean este niño. Ya ni cómo contestarme más. De 10 años. Tiene 11 años el bebé. Tiene 11 años. Bueno, el bebé es muy alto. ¡10! ¡De veras! Ya te estás quitando, poniendo otro. Está del tamaño. Y acá también se viene aquí. Sí, probablemente. Ve el tamaño. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ha estado! Fíjate que mucha gente nos ha preguntado por Wasabi, porque el año pasado estuvimos aquí con Wasabi. En esta ocasión, claro, primero la casta y después toda la gente. No pudimos traer a Wasabi porque fíjense que desde finales de año que estuvimos con él, hicimos un viaje en familia. Los de Dog Point, la asociación, nos dijeron que habían detectado un ganglio que se había inflamado. Se trató de quitar con diferentes medicamentos para no hacerles el cuento largo. No era maligno porque le hicieron estudios, pero sí había que extirparlo. Era una obstrucción realmente, una obstrucción en la glándula salival que se le hizo. Así es. Una bola. Era gigantesca, entonces tuvo una cirugía complicada y era medio peligrosa. Se le hicieron en Galicia. ¡Oh, pero qué barbaridad! Que es bastante más barato que Madrid. El pobre Wasabi ni siquiera entendía galiego. No, es catalán Wasabi, además. ¡Ah, fíjate! ¡Fíjate! Y, bueno, entre antibióticos y demás, se le destruyó bastante el estómago y ha estado mal. Ha estado mal de la panza y demás, pero... Pero sigue siendo parte de la familia. Es parte de la familia, sí. Puede que haya cambios porque también, gracias a Dios, Iñaki ha tenido muchos cambios. Ha tenido mucha evolución. Positivos. ¡Wow! Positivos. Sí, entonces, bueno, vamos a ver... ¡Felicitaciones! Hemos llegado a plantearnos qué hacer con Wasabi, si inclusive donarlo a un chico que lo necesite más que Iñaki. Más que Iñaki, sí. ¡Ah, qué bien! Porque en año y medio que tenemos con Wasabi, el cambio en Iñaki ha sido... Total. Increíble. ¡Felicitaciones! Ya no escapa. Se puede caminar con él en la calle sin darle la mano. ¡Ah! Vamos a la peluquería. Ni una lágrima, ni un grito, ni un... ¡Nada! No tiene nada. No tiene crisis. Realmente Iñaki nunca tuvo problemas sensoriales, pero... Sí. ...atención de crisis y demás no ha tenido en el último año. ¡Qué fantástico, caray! Entonces, bueno... O sea, ha sido benéfico todo el tratamiento. Absolutamente. Y Wasabi en su momento sirvió muchísimo el día de hoy. Y lo queremos compartir con ustedes. Lo estamos evaluando. Vamos a ver que el viaje de regreso. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Patricia. Gracias por la invitación. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear